Y de qué estupidez, lo que acabo de pensar, pero perdóname si no te recocenar. Si no te fuera fiel, ¿qué te dolería más? Pensar que te engañé, nuestro amor cualquiera. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. Que te dirigues al poder, vente con él, aunque en la piel, todo sigue igual. Antes te desconté, imagíname a sus piernas, dándole el mismo amor que yo te diera ayer. Pero mira que estupidez, pero puede ser verdad. Gracias por escuchar, tan atentamente. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. ¿Qué me dirías al poder, vente con él, aunque en la piel, todo sigue igual? Si no te fuera fiel, ¿qué te dolería más? Pensar que te engañé, nuestro amor cualquiera. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. ¿Qué me dirías al poder, vente con él, aunque en la piel, que todo sigue igual? Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. ¿Qué me dirías al poder, vente con ella? Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo puedo cambiar. Gracias.